En este nuevo ciclo de Clavis Mágica, nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos presentará una serie de 12 prácticas basadas en fuentes antiguas, entre ellas los papiros mágicos griegos, magia ceremonial y grimorios medievales. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a este nuevo especie de curso y taller llamado Clavis Mágica que tiene como objetivo entregar algunas prácticas útiles en magia sin necesariamente entregar una metodología específica y cerrada que deban seguir los practicantes, sino entregarles herramientas que puedan unir a sus métodos ya existentes. Para esto haremos entrega de conocimientos que se encuentran en textos, algunos más conocidos que otros, de modo de que puedan acceder a todo el saber antiguo que hay en este momento a disposición de las personas, buscando también desmitificar el que hay muchos conocimientos que son secretos porque en verdad pueden ser hallados en los distintos libros. Para empezar veremos todo lo que corresponde a los papiros mágicos griegos. Los papiros mágicos griegos, usualmente denotados a través de las siglas PGM, proveniente del latín Papiri Grecae Magicae, son textos que tienen su origen aproximadamente entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo IV de nuestra era, algunos incluso posteriores llegando hasta el siglo VII. Se encuentran inicialmente escritos en griego, la gran mayoría, pero también en copto y en egipcio demótico. Desde hace algunos siglos algunos fragmentos han sido traducidos a las lenguas más comunes en Occidente, pero no fue sino hasta 1928 que Carl Spreysedans se dedicó a hacer una transcripción completa de los textos en sus idiomas originales. Ya en el año 1985, Hans Dieter Betts publica The Greek Magical Papiri in Translation, que es una traducción al inglés de todo lo que corresponde a papiro mágico griego, PGM, y a papiro demótico mágico, PGM. Este texto no ha sido traducido por entero al español, pero nos encontramos con que en 1987, Editorial Gredos publicó textos de magia en papiros griegos, una traducción buena, aunque lamentablemente omite algunas voces magicae y algunos símbolos que sí están presentes en la versión de Betts. Cuando hablamos de voces magicae, o palabras mágicas, se trata de ciertas frases que se encuentran presentes en estos papiros que no corresponden al idioma en el cual fueron escritos el resto de las frases asociadas. Por lo tanto, se supone que se trata de palabras de otros idiomas que fueron mal oídas y registradas probablemente por alguien que no habla el idioma, y por consecuencia no existe claridad de cuál es su significado, aunque se han hecho algunos estudios buscando una correlación a estas. En lo que respecta a la práctica de la magia con los papiros mágicos griegos, no se debería traducir estas, sino que simplemente deben decirse tal y como están escritas. Para muchos auditores debe ser extraño el escuchar hablar de estos papiros debido a que no han tenido mucha llegada al mundo hispanohablante, y algunas de las pocas personas que han tenido acceso a esto no han sido particularmente dadivosas en entregarlo al público. Debe comprenderse además que al estar los textos en inglés mucha gente también está limitada y por eso también no se ha difundido mayormente, aunque para quienes estén interesados en buscar grupos en inglés en las redes sociales se encontrarán con que hay más de uno dedicado a la práctica y experimentación con los papiros mágicos griegos. Bueno, es momento de empezar a enseñar algo, así que procedamos con una práctica. La oración secreta de Moisés a Selene PGM 13, es decir Papiro 13, líneas 1060 a 1064 Esta práctica es para solicitar un deseo usando el poder de la luna. Diosa de la forma de mujer Soberana Selene Y en este punto se hace la solicitud de lo que usted necesita. Sobre esto, para los que tienen menos práctica, recomendamos haga una solicitud breve y bien planeada, clara. No se extienda pidiéndole, en este caso a la diosa Selene, algo intrincado que usted apenas comprenda. Ataque directamente sobre el origen de su problema. ¿Necesita dinero? Diga, necesito dinero. ¿Necesita salir de un problema legal? Diga, necesito salir de este problema legal. No se alargue dando explicaciones innecesarias. Así entonces tenemos nuestra primera práctica, la oración secreta de Moisés a Selene. Esta la puede usar, como usted desee, dentro de sus propios hechizos, prácticas mágicas, rituales, meditativas, como usted lo considere necesario. Nos vemos en una próxima clavis mágica, entregando otra práctica que les pueda resultar interesante y útil. Si este contenido ha sido de tu interés, te invitamos a suscribirte para que sigamos en contacto. Recuerda activar la campanilla, para que te lleguen las notificaciones de las próximas publicaciones.